El Chicles es un lomito conocido por correr en las carreras de Tijuana, Baja California, y por primera vez participó con un número de corredor, el 175. Se trata de un perrito callejero de ocho años que fue adoptado por un entrenador de atletismo. El can se encuentra entre los punteros en las competencias, pues el lomito siempre demuestra su dedicación y esfuerzo en cada maratón. En las grabaciones puede verse que por momentos el Chicles se queda atrás por detenerse a beber agua, pero inmediatamente se recupera y llega como al tercer lugar de la carrera. David Juárez se ha encargado de darle un espacio en TikTok, pero fue su dueño Héctor Hernández, La Flecha, quien un día decidió llevar a su perro a una competencia al ver que le seguía el paso, debutando así en Rancho Jaros, donde con seis kilómetros ocupó uno de los primeros lugares de esta competencia. Su nombre surge porque el lomito trata de pegarse a las personas en las carreras y no se les quita de encima. Gracias por ver el video.